Yo si soy, yo si soy el cocinero mayor Yo si soy, yo si soy el cocinero mayor Que sazona toda gente, le prepara su espaletti Y lo invita a saborear lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear lo mejor, lo mejor Lechona la salazón, pescado en salsa picante Un pollo a la fricassé, una carne a la marera Una lengua marinera, un pago asado blandón Una lengua marinera, un pago asado blandón ¡Epa!